Después de más de 30 años de funcionamiento, lo que empezó siendo empleo comunitario y luego plan de empleo rural sigue renovándose. Porque la Diputación ha firmado hoy con varios ayuntamientos los acuerdos para recuperar senderos rurales, fuentes y lavaderos tradicionales y espacios para autocaravanas en la Sierra Norte, con cargo a los presupuestos del vigente plan de fomento de empleo agrario. 975.327 euros para ser exactos, de los que 500.000 van destinados a senderos y el resto a infraestructuras. ¿De dónde proceden estos recursos? De la colaboración interadministrativa. Aquí intervenimos varias administraciones. Por un lado, el SEPE, que es Ministerio, Gobierno Central, Fondo Social Europeo, Fondo Comunitario, Diputación y Junta de Andalucía. Acerca de los trabajos que se acometerán destacan las actuaciones sobre senderos, ya que potencian el turismo natural en aquellas zonas donde se mejoran este tipo de vías. Una iniciativa con la que se abren nuevas rutas para el disfrute del viajero. Se trata de un nuevo circuito de senderos en los términos de Anarcolla, el Madroño, el Castillo de la Guarda, el Ronquillo, el Garrobo, Guillena, Castiblanco de los Arroyos y Jerena. Además, aquí radica algo novedoso, que queremos crear zonas de autocaravanas. La primera que vamos a hacer como proyecto piloto en Castiblanco de los Arroyos. Pequeñas acciones, en definitiva, sin las que los pequeños municipios tendrían muy difícil avanzar. Para mí es un error eliminar las diputaciones, porque para nosotros la subsistencia de un municipio rural pequeño en una sierra, sin el apoyo, sin la orientación, sin el asesoramiento que nos ofrece la Diputación Provincial de Sevilla, después la quieran llamar como la quieran llamar, para un municipio como el mío, yo creo que mis compañeros pueden opinar lo mismo que yo, sería inviable. ¡Gracias!